Con el rubro coreografía, epa, y las nominaciones son para... Coreografía, Ariel Pastoche y Jorge Delfino, por Argentina Larvista, Matías Knapp, por Sex, Viví tu Experiencia, Mora Godoy, por Mora Godoy 20 años, Grandes Éxitos. Muy bien, a ver, el premio Estrella de Mar. Coreografía, es para Ariel Pastoche y Jorge Delfino, por Argentina Larvista. Qué alegría, qué emoción, Ariel Pastoche, que viene realizando una larga trayectoria y sigue deslumbrando en Mar del Plata, allí los abrazos de los compañeros, de los colegas, de los amigos. Y se ve la emoción, ¿no? De todo el trabajo, Cedón. Muchísimo, muchísimo. Totalmente, todos juntos, tirando. Y qué lindo que Agus pueda entregar justamente este reconocimiento, ella también con su escuela, con su familia, representándonos en Mar del Plata, en todo el país, y aquí entregando este galardón. Muy bien, le vamos a acercar un micrófono, Ariel, para que pueda agradecer. Muchas gracias, gracias al jurado, gracias a Leandro Angelo, a Lorena Ligzi, a Juana Alzúa, por convocarnos, por apostar a la revista, por este gran elenco, porque hacía rato que no se veía semejante elenco, somos veintipico, veintiséis en escena, así que, gracias. Compartirlo con los bailarines, que son lo más exquisitos bailarines. Y con mi mano derecha, que es Nando José. Y bueno, dedicárselo a mi madre. Gracias. Dedicarlo, bueno, a los bailarines, que hacen que nuestras ideas se hagan realidad, son, la verdad, que compartir el escenario todos los días con ellos es maravilloso. En lo personal, dedicárselo a mi familia. Y el folclore está vivo, más vivo que nunca. Y es una oportunidad para los folcloristas para mostrar el folclore en diferentes aspectos, moderno, tradicional. Es tan lindo nuestro folclore que, bueno, ¡viva el folclore! ¡Viva el folclore! Seguimos transmitiendo. Ahí está, ¡viva el folclore! ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva el folclore! 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 ¡Viva el folclore!